Antonio Medio, CEO de Wings Mobile El Lora En muy poco tiempo estaremos En Brasil, en México, Argentina, Chile, Estados Unidos, Bolivia Y esto es gracias a vosotros y es por vosotros Hacemos el primer celular fotónico Que puede transmitir velocidad de hasta un gigabyte por segundo No el Bluetooth Imagináis poder escuchar música a distancia increíble Wings Mobile en su lanzamiento No solo provee tecnología No solo es operador de telefonía móvil Sino que saca su propio canal de televisión Con el cual vamos a dar servicio a todos los clientes Y vamos a generar comisiones BitWings es la criptomoneta de Wings Mobile Ahora como sabéis Wings Mobile también Ayuda a las producciones De una serie que se llama El Taipan Increíble Bueno pues tengo el honor De ser parte de esta serie El Taipan Yo hice la serie del Chapo En Netflix Estamos aquí con esta maravillosa serie Y con nuestro patrocinador oficial Antonio Millio Hemos escuchado de esta nueva compañía Nueva oportunidad diría Por que es Wings Mobile Alejandra Funciona 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 Funciona